Voy a quemar tus recuerdos La cama y la casa donde juntos vivimos Voy a quemarme la sangre con vino del más fuerte para ver si te olvido Yo si te quise bastante y no fue suficiente para que tú me amaras Tú me engañabas con otros, no te importó mi cariño y te burlaste en mi cara Y es por eso que ahora quisiera Que el viento me lleve, que me arrastre y me deje donde nunca te mire Porque siento morirme de rabia cuando tuve te daba y aún así me engañabas Y eso es cierto chiquitita Yo si te quise bastante y no fue suficiente para que tú me amaras Tú me engañabas con otros, no te importó mi cariño y te burlaste en mi cara Y es por eso que ahora quisiera Que el viento me lleve, que me arrastre y me deje donde nunca te mire Porque siento morirme de rabia cuando tuve te daba y aún así me engañabas Y eso es cierto chiquitita El viento me lleve, que me arrastre y aún así me engañabas Y eso es cierto chiquitita